Millonarios es tradición, es lo más grande, es el azul y blanco, es el embajador, es el valet azul, es el dorado, es pedernera, es de estefano, es todo lo que cuenta el abuelo, los grandes momentos, los goles inolvidables, los jugadores eternos. Millonarios es pasión, es la colección de camisetas, es seguir todos los partidos, es ir al negocio, es lo más histórico, son los trofeos, son las estrellas, es dar la vuelta, es Bogotá, es la capital, es llevar esta segunda piel a todas partes donde estés. Millonarios es amor, es celebrar abrazados un gol, es gritar de emoción, es cantar hasta perder la voz, es mi felicidad, es amar sin importar el que dirán, es nunca dejar de alentar, es la ansiedad de verlo jugar, es la alegría de ganar y escuchar el pitazo final. Millonarios es herencia, es recordar la primera vez en la cancha, es querer ser un ídolo, es regalar a los más pequeños esta gloriosa camiseta, es el albiazul, es siempre levantarse, es estar en buenas y malas, es nunca rendirse en ninguna de todas estas batallas. Millonarios es familia, es unión, es amistad, es celebración. Millonarios son los amigos, son los cánticos, los viajes, la ilusión. Millonarios son las historias, las anécdotas, las lágrimas, las sonrisas. Todos somos millonarios, mis abuelos, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis hijos, mis amigos. Millonarios es tradición, millonarios es pasión, millonarios es amor, millonarios es herencia. Felices 72 años, millonarios.